¡Alegrí! Y un gran momento, porque les voy a contar un pequeño resumen, una pequeña reseña de quién es esta persona. Edgar Roberto, el cantante de Volcán. Bueno, ha tenido un montón de éxitos, amigos de los 90, entre ellos. Este tema, esa malvada que Niki lo bailaba cuando era muy chiquita. Obvio, era bebé. Muy chiquita, ¿no? De la cuna. Claro, bueno, era la época en la cual la cumbia estaba en su momento de apogeo. Bueno, ellos tenían mucho éxito, viajaban por todo el país. Él se había consagrado como artista porque venía de una localidad muy chiquita, como era muy chiquita, teniendo en cuenta las dimensiones de Buenos Aires, ¿no? Obviamente. Como era Puerto Iguazú y llegó a Buenos Aires y con este éxito descomunal. Realmente se sintió, él siempre cuenta, ¿no? Que en su momento, en el momento de mayor esplendor de la banda, él se sintió un poquito mareado por la fama, por el éxito y descuidó mucho a su familia, a sus afectos más importantes, a tal punto que hubo un momento bisagra en la vida de Edgar Roberto, quien se casó este fin de semana. Y lo vemos ahí muy feliz con su mujer Jennifer, con quien compartió una relación durante más de 10 años y tiene un hijo hermoso que se llama Edgar Alex. Pero hubo un episodio, yo reciente contaba que marcó un auto, y es un después que muy poca gente lo sabe, que lo llevó a Edgar a la depresión. Esto fue en el año 1997, en un accidente automovilístico mueren fatalmente su mamá y su productor, que dicho sea de paso era su mejor amigo, y en algún punto eso fue un cimbronazo para él y le quitó el velo, ¿no? Fue como un cachetazo muy fuerte que hizo que Edgar en ese entonces, insisto, inmerso en un gran éxito, se diera cuenta cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. Se dio cuenta de verdad que estaba descuidando mucho sus afectos, como te contaba recién, cayó en una depresión muy fuerte. Él cuenta que en su momento pensó en suicidarse, en autoflagelarse, en quitarse la vida, pero bueno, después con la ayuda de Dios y con la compañía de Jennifer, esta mujer que conoce un año después del accidente de su madre, pudo salir a flote. Mira qué lindo es el hijo, por Dios, lo estoy viendo. Están vestidos igual, ¿eh? Sí, son muy lindos. Qué lindo es la sonrisa que tiene el hijo, sí. Dejame agregarte que el productor que decía Tommy es Roberto Fontana, que es uno de los grandes creadores de la movida tropical, socio de Ser Antonio en su momento, y que lo apoyó mucho a Roberto Edgar en su momento, en lo que era Pasión de Sábado. Sí, eran muy amigos, muy compinches, estaban todo el tiempo juntos. ¿Fue durante una gira de estas, de las típicas de bailanta de noche, en las que suelen ocurrir tantos accidentes? No, no, fue un accidente, estaban llevando a la madre de una ciudad a la otra. Ah, en otro contexto. En otro contexto y mueren los dos, mueven intempestivamente. Bueno, y él se dio cuenta, imagínate ese cimbronazo, se dio cuenta de un montón de cosas, porque a raíz del éxito justamente de estas giras y de este raíz que hacen muchas veces los cantantes de cumbia, él sintió que no estaba volviendo su pueblo, no le estaba respondiendo los mensajes a su madre, como que, insisto, había dejado un poco de lado sus afectos primarios. Bueno, se casó con Jennifer en una fiesta hermosa, nos va a contar quién es ella para él, por qué deciden... ¡Habla Edgar! Sí, habla Edgar, por qué deciden, bueno, dar un paso más ante la justicia, ante la ley y ante Dios y casarse. Escuchen a Edgar de Volcán, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Hola, Edgar, hermoso. Bueno, les cuento, yo soy feliz, pasando por un momento increíble, hoy ya casado con mi esposa Jennifer. Estaba muy linda, ¿eh? Tenemos un hijo maravilloso. Seis años tiene el nene. Ya hace diez años que... Están juntos. Que estamos juntos. Mi hijo Edgar Alex tiene cinco años. Tiene cinco. Y la verdad que... Qué hermoso nombre, Edgar Alex, hermoso. La llegada de nuestro hijo a mí me cambió la vida. Claro que sí. La manera de pensar, la manera de ver las cosas. La manera de sentir también, ¿no? Y hoy soy inmensamente feliz con esta familia. Por eso he tomado la decisión de casarme. Asumir el compromiso. De casarnos. Consagrar nuestro matrimonio ante Dios. Vení, Joaquín. Porque Dios has hecho maravilla en mi vida. Ha cambiado por completo. Es muy creyente. Es muy lindo eso. Escuchá, Joaquín. Encontré la paz, el equilibrio que necesitamos. Y como siempre digo, quizás con mucho menos hoy soy más feliz. Qué lindo. Javier lo dice. Qué lindo. Así que estoy pasando por un momento muy lindo. Me explota el corazón de felicidad. Te lo mereces, Edgar, querido. He pasado por momentos muy difíciles en mi vida. Sí, lo quiero, lo conozco. Hasta había tomado la decisión hace unos años atrás. Sí, le conté a Niki recién. No sé. 18 años atrás, más o menos. Yo sé. De quitarme la vida. Yo sé. Yo sé. Y la verdad que hoy me encuentro en este momento con una felicidad plena. Qué lindo. Con Dios, con mi familia. Y estoy muy agradecido. Muy agradecido a todos los que me acompañaron. A todos los que estuvieron, a los que están, a los que siempre están. Una fiesta hermosa, ¿eh? Es un poco parte del análisis que hace él. Un gran tipo. Le mandamos un beso, Edgar. Es un copado. Habla mucho de su nobleza, reconocer que en su momento estuvo mareado. Él contaba, viste que recién decía en el audio, menos es más. Con muy pocas cosas materiales yo siento que estoy más pleno. Siempre menos es más. Siempre. Y él siempre contaba. Siempre. Sí, que en el momento en el cual este tema eclosiona y fue un éxito en toda Latinoamérica, a él le regalaban cadenas, anillos, ropa, manejaba los mejores autos. Y después se despojó de todo porque se dio cuenta que lo material era circunstancial. Y lo único que lleva como billutería, digamos, como accesorio, es el anillo que se pusieron el sábado y que es la muestra, es el objeto que termina refrendando este matrimonio, esta muestra de amor, este compromiso de amor.